Hacemos un llamado al ministro Saldívar para que revisen perfectamente el caso de Nino Polman. Me gustaría saber si esta sentencia que nos va a apoyar, me gustaría saber si ustedes van a presentar una actitud o alguna denuncia penal por esta resolución. Fue votación unánime, el ponente a los otros dos ministros, no hubo ningún voto particular y nosotros no podemos porque el único que puede es la víctima o el abogado. Y notificaron, causó ejecutoria la sentencia, porque como nunca notificaron a la víctima, se lo topó un día. Ahorita lo que estamos viendo es buscar...